Queremos compartirles ahora el lanzamiento de nuestra segunda versión del CREA Agro Outlet 2020, versión campaña invierno. En este espacio brindaremos un área de networking y negocios agrocomercial para que las empresas más importantes de nuestro medio puedan acompañarnos a ofrecer sus productos y servicios a precios realmente especiales con descuentos favorables y únicos en un mismo día y un único día como es el concepto de Outlet y así mismo también los productores miembros CREA, nuestros empresarios CREA, asociados de CREA Bolivia y los amigos productores del sector así como el público en general también pueda estar presente. Esta actividad se va a realizar en la FEXPO en el Salón Guarayos el 28 de marzo. Esta vez la versión es de todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y estaremos esperándolos con las empresas que estarán participando, las mismas del año pasado y bastantes otras que se nos están sumando a este evento.